Di cómo está desconfianza Si voy a copa, voy a no hay a nada Agua va a quedar bozo Para un mes o desconfianza Una voz, un mes de esa Si voy a copa, voy a volar Una durmánera, me ha demostrado Conmigo y nada, pero aunque no entiende Voy a tener desconfianza Conmigo y nada, me ha demostrado Conmigo y nada, me ha demostrado Agua que en la voz Y para un mes o desconfianza Di cómo está desconfianza Si voy a copa, voy a no hay a nada Voy a quedar bozo Y para un mes o desconfianza Y para un mes o desconfianza Ven por círculos nanchá Y para un mes o desconfianza Y ya nace pas de mago, y ya abusó, y ya abusó, y ya abusó, y ya abusó, ni leí, y ya abusó. Y ya nace pas de mago, y ya abusó, 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 y ya abusó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!